Dentro de la demarcación de Lleida y situada en la vertiente norte de la sierra del Porto del Comta, en el prepirineo catalán, se encuentra la estación de esquí de fondo Tuchel-Labanza. En la base tenemos un restaurante donde se come muy bien y una tienda de alquiler donde tenemos mucho material para poder garantir que la gente, si sube, disfrute del esquí y de las raquetas con el material. Este año hemos incorporado mucho material de la modalidad de patinador, que es una modalidad que no es muy frecuente, pero que estamos apostando por ella y la verdad es que nos da un muy buen resultado. Hemos incorporado botas, hemos incorporado esquís, palos, todo nuevo. Tenemos unos 25 kilómetros de pistas, 15 de raquetas y una pequeña pista de trineos para los niños pequeños que se introduzcan en la nieve y en la montaña en general. Pues mira, no conocíamos la estación y hemos venido a conocerla y a disfrutar del día, que ha salido un día maravilloso. Y nada, a disfrutar con la pequeña, un poco de trineo y luego que aprenda un poquito a esquiar. En la misma base de la estación y separados por una valla, hay un largo espacio donde padres e hijos pueden deslizarse con comodidad con los trineos alquilados en la misma estación. Justo enfrente del edificio de servicios se llevan a cabo la mayoría de clases de aprendizaje. De hecho, los profesores hacen que los muchachos realicen todo tipo de ejercicios, algunos utilizando técnicas de juego para hacer más agradable las lecciones. Un poco más lejos, hacia el oeste, y siguiendo una amplia zona sin árboles, se encuentra el refugio del Arpa. Y en el día de nuestra visita, había muchos alumnos de escuelas que aprendían a deslizarse sobre los esquís de fondo, o bien con improvisados trineos sobre la nieve. Empezamos en la parte baja, con unos circuitos muy anchos y muy planos, con pequeñas bajadas y pequeñas subidas, donde ahí aprendes y te familiarizas un poco con el esquí nórdico, tanto en clásico como en patinador. A partir de aquí, puedes ir ascendiendo, no es que los circuitos sean más difíciles, sino que están más lejos, o sea, la distancia a recorrer es más larga. Pero a partir de aquí, sobre la marchas, depende de cómo te encuentres físicamente y de tus actitudes, pues vas subiendo más arriba, hasta llegar a la zona más alta, que es una zona fantástica, con un prado enorme, bastante plano, con unas vistas impresionantes y con mucha nieve. Estamos a más de 2.000 metros y eso permite que la nieve aguante mucho y esté en unas condiciones muy buenas. Bueno, son unas pistas preciosas en plena naturaleza de los Pirineos catalanes leridanos, y muy cerca de Barcelona y sin tener que pagar peaje. Las pistas de principiantes son muy adecuadas, están todo muy cerquita, muy a mano, hay un pequeño restaurante, estupendo en principio. Mapas distribuidos por diferentes puntos de la estación permiten orientarte rápidamente. De todos modos, hay un gran cortafuegos que va desde la base de la estación hasta la parte más alta, es decir, desde la cota 1930 hasta el tercer rellano situado a 2.100 metros de altitud, donde se encuentran varios y grandes prados como el Pratllong. Pues mira, estamos pasando unos días de vacaciones aquí en el Pirineo catalán, como fantástica, mucha nieve y un tiempo espectacular, la estación es muy bonita. Pues nos gusta ir conociendo y descubriendo diferentes lugares. Nos gusta mucho el esquí de fondo, nos gusta, sin más. Vienen los padres con los hijos a pasar un día en la naturaleza, sin ruidos, sin muchas aglomeraciones y con esfuerzo físico, que es lo que está de moda, hacer deporte y sobre todo muy físico. El esquí alpino es más de piernas, más de subir y bajar, pero el nórdico es desplazarse con los esquís y ir a donde tú quieras, pero con lo que tú puedas, con tu cuerpo, sin que nadie te ayude y a partir de aquí pues la gente les está gustando y cada vez hay más gente, sí, sí, la verdad es que sí que se va. Puedes estar esquiando dentro del bosque y de repente aparecer en un prado enorme como es la zona de Pratllong, que estamos ahora, con vistas al Pedraforca, vistas a los Pirineos, a por del Comte, bueno, puedes esquiar por donde te apetezca y con mil entornos. Pues mira, he venido del esquí de fondo porque mi amiga lo practica y me dijo, tienes que probarlo y es mi primer día haciéndolo. Sí, sí, es muy distinto al esquí normal y la verdad que es muy completo físicamente y bueno, disfrutando del día que hace. Esquiando por dentro del bosque se tiene una sensación de recogimiento que cambia totalmente al llegar a los grandes prados abiertos con vistas a los cuatro lados. Así, hacia el oeste podemos ver cimas como el Turbón y el Cotiella o la cima de la Tosa Palada de 2.379 metros de altitud hacia el sur. Pues mira, arrancamos muy bien a principios de noviembre pero las condiciones meteorológicas nos hicieron cerrar las pistas más bajas que están a una cuota de 1.900, pero la zona alta siguió con nieve y además con gran cantidad de nieve y esto nos ha permitido llegar hasta la siguiente nevada que ya dejó un metro en la parte baja y esto nos ha permitido abrir estación al 100% tanto en esquí como en raquetas, como en trineo. Fantástico, está inmejorable. Esto nos lo comentaba Albert a mediados del pasado mes de febrero después de las importantes nevadas de finales de enero. Posteriormente, el calor redujo considerablemente los espesores. De todas formas, todavía hay mucha nieve pero la pandemia del coronavirus no nos permite disfrutarla. Sí que es bien cierto que durante los meses de diciembre y buena parte de enero tuvieron que trabajar duro para mantener las pistas abiertas. Cuidando mucho la nieve, cuidando la que cae, mantenerla, trabajarla mucho con la máquina e intentar que la que hay se pueda disfrutar. O sea, si tú llegas a la estación y no tienes nieve en la parte baja pues ya te acercaremos a la parte más alta o ya te pondremos todas las facilidades para que puedas disfrutar de tu día a la nieve y tu día de esquí nórdico o tu día con raquetas. Creemos que no estamos aún en el punto de decir bueno, a partir de ahora ya no nevará más o la cota será muy alta o a 2.000, 2.100. No, creemos que aún no estamos en este punto y más con la orientación que tiene Tushén que es la orientación norte con una cota de arrancada de 1930 por tanto aún podemos decir que lo que caiga del cielo la nieve que nos caiga la podemos cuidar, la podemos mantener y aunque no pongamos arrancar siempre desde abajo subiremos un poco más arriba y seguro que tendremos miedo.